Monegros Rodado Desde los pioneros del documental creativo y el celuloide experimental, como el zaragozano Antonio Artero, pasando por los numerosos Spaghetti Western filmados en los años 60 como Cinco Pistolas de Texas, films emblemáticos como Pasión Bajo el Sol, Salomón y La Reina de Saba o El Ataque de los Kurdos, hasta los actuales spots y sesiones fotográficas publicitarias, cuyos creativos se sienten atraídos por la plasticidad de su paisaje, Los Monegros ha sido un plató de cine perfecto para largometrajes, cortometrajes o videoclips de grupos como Héroes del Silencio, Violadores del Verso, Jarabe de Palo, Macaco, Pablo Alborán e incluso rarezas posapocalípticas como Mundo Perro. La zaragozana Paula Ortiz también escogió la belleza salvaje de este paisaje para su segundo largometraje La Novia. Monegros es un mar de cine de inagotable belleza e inspiración. El director de cine Vigas Luna, muy vinculado a Aragón, llevó hasta este mar de tierra, como él lo calificó, su drama romántico Jamón Jamón en 1992. Es una historia que juega con ciertos tópicos españoles como el macho ibérico, los toros, el jamón o la tortilla de patata y los transforma en una tragedia erótica de aires lorquianos. Rodada en el desierto de Los Monegros, puso a Aragón, a España y al mítico toro de Osborne en el mapa internacional, al cosechar un gran éxito de crítica y público. Obtuvo el León de Plata al mejor director en el Festival de Venecia. Pues estaba el toro de Peñalba, que es donde yo rompo los cojones de los huevos del toro a puñetazos. Y bueno, pues aquel día vinieron los defectos especiales, porque obviamente era imposible romper eso a puñetazos. Entonces lo soldaron al límite y entonces en la acción yo tenía que darle a los cojones y hasta que al final se rompían. Pero me acuerdo que me dejé el puño y el cuerpo, porque hacía un viento por la mañana y bueno, al final cayeron los huevos de los huevos al suelo y luego tenían dobles de huevos, dobles de huevos de madera y vigas. Posteriormente yo no lo sabía y un día, meses o un año después, fui a su casa y nada más en Barcelona, y nada más abrir la puerta de su casa, vi una cosa negra así en una pared muy bonita. Y pensé, digo, ¿será una escultura o algo así? Y me dijo, no, no, son los huevos del toro que me los he traído a casa. Sus protagonistas son un trío de actores hasta entonces casi desconocidos, Javier Bardem, Penélope Cruz y Jordi Moyá, que brindan lo mejor de sí mismos a unos personajes jóvenes e intensos, inocentes y desubicados, necesitados de afectos y rebosantes de sensualidad. Este triángulo amoroso está secundado por unos veteranos de lujo que configuran su entorno familiar y laboral, Juan Diego, Ana Galiena, Estefanía Sandrelli y el argonés Chema Mazo, entre otros. Lo pasamos muy bien y lo pasamos muy mal porque fue un rodaje muy duro, muy muy duro, nuestro primer rodaje con muchísimo frío, pero vigas siempre tenía esa calidad de hacer que lo difícil fuera fácil. En el antiguo campo de fútbol de Monegrillo, en el corazón de los monegros, se rodó en el otoño de 1991 la primera secuencia de Jamón Jamón. Esto se rodó en un día, una mañana, un frío terrible y estábamos citados aquí a las 5 de la mañana. Durante el rodaje se desencadenó una auténtica tormenta de arena que dificultó enormemente la realización de las escenas. En la escena final, los dos protagonistas se enfrentan en una pelea a muerte en los exteriores de la nave donde se curan los jamones. Entonces, escenario simbólico de su trágico final. Estábamos envueltos en una especie de tormenta de arena por el viento y porque todo este campo de aquí delante estaba todo cultivado, pero claro, la arena se levantaba y nos envolvía constantemente. Y luego, al mismo tiempo, fue un día como muy nublado, pero con un repelín de sol de vez en cuando. Entonces, para mí fue bastante complicado porque de repente había sol, de repente estaba nublado, de repente había sol. Y entre eso y la cantidad de polvo que había en el aire y el polvo que con los movimientos de ellos y los jamonazos se levantaban, pues fue una secuencia bastante endiablada para cámaras, bastante endiablada. El desierto de los Monegros, bajo la mágica mirada del director de fotografía José Luis Alcaine, consigue así su máximo esplendor y fuerza visual. Esta ruta lo atraviesa y nos lleva hasta otros espacios, tan reales como imaginarios, para evocar esos mágicos momentos de ensueño a los que sólo el cine nos puede transportar. Viajemos de su mano.